Ahora está de más los momentos tan felices Que se hicieron con el tiempo amargura y cicatrices No, yo ya no puedo seguir así No, 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 no Ahora está de más los momentos tan felices Que se hicieron con el tiempo amargura y cicatrices No, yo ya no puedo seguir así Este amor fingido que me mata y me lastima Cuando solo así no me se lo llevaste a la cima Me he preguntado a mí mismo y he platicado con mi corazón herido Buscando solo una razón para tu cinismo Y sabes me ha confiado y en secreto reclamado Que no vales tú la pena Pues dejaste en mi cariño adherido a la condena Y eso tú lo pagarás con el tiempo y con creces Yo te lo juro porque no tiene perdón Que deshicieras tú mi mundo Por la dignidad que un día yo perdí Por el bien mío y los que cuidaron de mí Tantas noches sin entender Extrañando hasta el puto color de tu piel Pero tú no me valoraste Y con tu actitud y orgullo Mi futuro tú mataste Lágrimas marcadas con gritos desesperantes Buscando una explicación A tu falta de cariño Segundo el amor ya se había acabado Y esa fue solo una excusa para salirte de mi camino ¿Cómo fue posible que un corazón invertebrado se quiebre en este momento? Por tanto que lo han dañado Me olvidé de mí por complacerte Solo aquí a tus perrinches y a tus absurdos enojos Me pregunto mujer tú qué sentiste Cuando con tu hipocresía aún te amo me dijiste Te bloqueaste y no encontraste otra salida Pero también mami yo te he bloqueado Pero ahora de mi vida Bitch Ahora está de más los momentos tan felices Que se hicieron con el tiempo amargura y cicatrices No, yo ya no puedo seguir así No, yo ya no puedo seguir así No, yo ya no puedo Hoy emprendo el vuelo en busca de un buen consuelo Haciendo caso a las buenas palabras del abuelo Donde siempre repitió que de la tempestad Una buena calma mi alma encontrará No quiero voltear atrás ni recordar Pero es hora en que yo no logro asimilar Son muchas las preguntas y muy pocas las respuestas Fue más tu habilidad de terminar con lo creado Bastó de más, creo, tú a ti se te he olvidado Hoy abro las alas y miro directo al cielo Rompo con las cadenas que me ataban a tu infierno Y volaré y no sabré nada de ti Y ten por seguro que tampoco tú de mí Ahora está de más los momentos tan felices Que se hicieron con el tiempo amargura y cicatrices No, yo ya no puedo seguir así Ya no, ya no, ya no Ahora está de más los momentos tan felices Que se hicieron con el tiempo amargura y cicatrices No, yo ya no puedo seguir así Ya no, ya no, ya no Ya no puedo seguir así Atormentándome así Atormentándome así Todo esto es por ti Ya no, ya no, ya no, ya no Oh, 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 oh Gracias.